¿Qué es la escuela de Salamanca? El profesor Velarde es presidente del Consejo Asesor Académico de esta universidad y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitorio. Es catedrático emérito de la Universidad Complutense, donde impartió durante muchos años economía aplicada. Es doctor honoris causa de varias universidades, entre otras de esta, y ha sido durante años, no sé si lo sigue siendo o no, consejero del Tribunal de Cuentas. No, ya no. En 1978 fue elegido académico de número en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que actualmente preside. Y, como tal, este año es presidente del Instituto de España y consejero de Estado. Y en 1992 recibió el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Es miembro del Patronato de la FAES. Su obra es muy extensa. No la voy a comentar. En este seminario sobre economía de mercado, capitalismo y sociedad, estamos intentando adquirir los elementos necesarios para llegar a formar un diagnóstico acerca de la relación entre economía y sociedad, que nos permita pensar en lo que hay que hacer para lo que podríamos llamar ir a mejor. No dudo que lo que nos diga hoy nuestro ponente enriquecerá sobremanera nuestra reflexión. Y sin más, don Juan. Muchas gracias. Tengo que decir lo primero, que para mí es una satisfacción muy grande el venir a esta universidad que considero que es una de las mías y de las que la vi nacer. Y como consecuencia de esto, no solo por el haber dado clase, sino por haber tenido amistad con multitud de personas que la han dirigido. He continuado vinculado con ella en muchos sentidos. Y por eso, el venir una tarde aquí, para mí es una satisfacción que puede que ustedes no acaben teniendo, porque seguramente sobre estas cuestiones tienen cosas más interesantes, cada uno de ustedes, que las que yo pueda decir. Porque yo lo voy a centrar sobre la Escuela de Salamanca y el despliegue del capitalismo, su proyección hasta la actualidad. Este es el tema que yo he cogido, porque la Escuela de Salamanca empieza de crítica, es una escuela crítica, y en esa situación de escuela crítica, en este momento está también en planteamientos críticos en muchos sentidos. Así que es lo que voy a tratar de... Bueno, y la Escuela de Salamanca, ¿qué ocurría? La Escuela de Salamanca va a nacer después de una revolución que acaba existiendo en la Edad Media. En la Edad Media, de pronto, se había creado una opinión que era muy importante. Era preciso tener una gran precaución ante la riqueza. Y eso giraba en torno a la relación de una frase de San Antonino, el arzobispo de Florencia, quien había señalado. Si algún comerciante ejerce su arte, no para un fin honesto, como es el gobierno de la familia, la utilidad de la patria u otro parecido, sino movido de un deseo de incrementar la riqueza, comete un grave pecado, comete torpe lucro. Y esto era el mensaje que venía de la Edad Media en aquellos momentos. Y con arreglo a lo que Del Vigo dice en el libro que ha publicado precisamente sobre la Escuela de Salamanca, etcétera, etcétera, los escolásticos españoles persiguieron al escribir sus sumas de moral sobre los cambios y la banca una finalidad que no es nunca hacer ciencia económica, sino moral, ayudar a los mercaderes, cambistas, banqueros y hombres de negocios en general, proporcionándoles los criterios morales necesarios para conducirse como cristianos en la selva enmarañada de su actividad económico-financiera, prestar un servicio a los confesores y directores de espíritu con vistas a la recta formación de las conciencias y la administración del sacramento de la penitencia. Cierro comillas de lo de Del Vigo. Y simultáneamente, todo eso, ¿con qué coincide? Pues coincide con que la reforma también aporta un cambio y un combustible a todas estas polémicas. Porque Max Weber, por ejemplo, nos cuenta una postura muy clara, una postura muy clara y que está precisamente muy enlazada y no con lo de la escuela de Salamanca, que es la de Lutero. Cuando Lutero, dice Max Weber, lanza diatribas contra la usura y el préstamo a interés, da pruebas de una mentalidad estrictamente reaccionaria desde el punto de vista capitalista, en su concepción de la ganancia frente a la escolástica tardía. Recordemos que insiste en el argumento de la esterilidad del dinero y ha abandonado, por ejemplo, por anteriores, como podía ser la cita de San Antonino de Florencia. Lo propio y específico, continúa Max Weber, de la reforma, en contraste con la concepción católica, es el haber acentuado el matiz ético y aumentado la prima religiosa concedida al trabajo en el mundo, racionalizado en profesión. De ahí que Lutero no llegó a basar en principios realmente nuevos o verdaderamente fundamentales su vinculación del trabajo profesional con las ideas religiosas. La pureza de la doctrina como único criterio infalible de su iglesia, afirmada por él, cada vez más rígidamente, después de 20 años de lucha, constituía en sí misma un obstáculo para desenvolver puntos de vista nuevos en el terreno ético. Por eso, el concepto de profesión mantuvo todavía en Lutero su carácter tradicionalista. Pero el cambio viene con el calvinismo, que parece mucho más cercano al frío espíritu jurídico y activo del empresario burgués capitalista que empieza a nacer en aquellos momentos. Porque el capitalismo, como vamos a ver, aparece en ese momento de final de la Edad Media. Y el mensizaje que llega a la Reforma a partir de ese puritanismo es este, comillas, lo que realmente es reprobable para la moral es el descanso en la riqueza. Y esto el puritano Baxter lo dice muy bien en su libro Eterna Paz del Santo. El gozar de los bienes con la inevitable consecuencia de sensualidad y ociosidad y la consiguiente desviación de las aspiraciones hacia una vida santa, sólo por ese peligro del descanso en la riqueza, es esta condenable, pues el reposo eterno del santo está en la otra vida. Pero aquí en la tierra, el hombre que quiera, dice, que quiera asegurarse de su estado de gracia, tiene que realizar las obras del que le ha enviado mientras es guía. Según la voluntad inequívocamente revelada de Dios, lo que sirve para aumentar su gloria no es el ocio ni el goce, sino el obrar. Por tanto, el primero y principal de todos los pecados es la dilapidación del tiempo, la duración de la vida es demasiado breve y preciosa como para no afianzar nuestro destino. Perder el tiempo en la vida social, en cotilleos, en lujos, e incluso en dedicar al sueño más tiempo del indispensable para la salud, Baxter decía, de seis a ocho horas como máximo, es absolutamente condenable desde el punto de vista moral, cierro comillas. Y de ahí procede que los cuáqueros, aún ricos, procuraron que sus hijos aprendiesen profesiones por motivos éticos no utilitarios. Sobre esta actitud de puritanismo y de Baxter, es creo fundamental, además, consultar el capítulo 4 de la obra de Tonei, Religión y el auge del capitalismo. Por cierto, este trabajo, diferente para cada uno, enlaza con las tesis de Adam Smith de las ventajas de la división laboral que se exponen en la riqueza de las naciones. Hay ahí un enlace perfecto. Y simultáneamente, ¿qué pasa en el mundo católico? Concretamente en España, se desarrolla otro planteamiento en torno a las riquezas y naturalmente al mundo financiero. Se señala a España porque para Castilla, que en la Edad Media estaba fuera del gran eje de la riqueza constituido entonces por Bizancio, Venecia, Génova y su conexión con las ferias centroeuropeas a través del Rhin y llegaba hasta el Mar del Norte con los descubrimientos de finales del siglo XV, en el siglo XV todo había cambiado. Lo mismo sucedía, desde luego, para el conjunto de España. Va a señalar esta alteración Fray Tomás de Mercado, quien dirá en su libro Suma de tratos y contratos de mercaderes, aparecida en el año 1509, que, comillas, Sevilla y la España que la rodea, de extremo del mundo, se ha convertido en su centro. Se trata además del descubrimiento de América, del momento en que Alfonso de Albuquerque llega a Malacca, a Goa, al estrecho de Hormuz. Concretamente, la ciudadela de Hormuz va a caer en manos lusitanas en 1515, con lo que desaparece la intermediación que ostentaba el mundo árabe. Fue ese el momento en que altera la vida económica y financiera de Europa la búsqueda de la riqueza facilitada por la aparición de instrumentos financieros nuevos, como la letra de cambio, la partida doble, los mercados de cambio de las monedas, la llegada de plata de América para España, de oro para Portugal, aparte de ser la plata demandada ansiosamente por China y por ello en que la búsqueda de la riqueza se pone de manifiesto en los vértices del triángulo español de la nueva economía, constituidos por Sevilla, Lisboa y Amberes, ciudad esta que enlaza con la opulencia interior de Europa. Es la zona ibérica que manda. Y ese fue el momento en que un conjunto de comerciantes españoles y Amberes considera que tienen que plantear las consecuencias de esa alteración. Por ello se trasladan a Francia, donde acuden a Francisco de Vitoria precisamente para preguntarle si era posible mantener aún los argumentos de San Antonino. Porque añadían nosotros nos vamos a condenar si actuamos de modo adecuado para aprovecharnos de esta situación nueva que ha aparecido. ¿A qué tenemos que renunciar? Como por ejemplo al cobro de los intereses para mantener la actividad económica que se nos viene encima a causa de esta nueva situación. Dado que la salvación es lo más importante, dejamos pues el campo libre a holandeses protestantes y a otros nuevos herejes que aparecen justificando el enriquecimiento derivado del aprovechamiento intenso de esta nueva situación y que unen ese enriquecimiento como señal de la gracia divina. En resumidas cuentas abandonamos o no. Era este un planteamiento lógico porque aquellos traficantes estaban actuando nada menos que en ocho terrenos fundamentales que eran fuentes de riqueza. En primer lugar existían empresas importadoras nuevas y en auge que eran desconocidas hasta entonces. Además, como acabo de decir, habían aparecido instrumentos nuevos en los mercados financieros. Simón Ruiz en Medina del Campo montó para obtener más riqueza cuatro diferentes sistemas de partida doble. Esto indicaba que habían surgido nuevos métodos cuantitativos muy especialmente derivados de esa contabilidad por partida doble. Además, nos encontramos con que comienza la llegada de productos nuevos de forma masiva. No se trata únicamente de las especias. Se observa la arribada de la plata. La que llega a España es absorbida ávidamente por el resto de Europa en cantidades tales que concluye por alterar los mecanismos financieros del continente. La teoría cuantitativa se ha demostrado por Orestes Popescu un estudio muy bonito que hizo en Buenos Aires que surge de ahí y en el ámbito español. Se observa también el desarrollo de formas de contratación masiva al mismo tiempo que aparecen nuevas tecnologías prácticamente ignoradas hasta entonces. Existe pues lo que podría calificarse como el inicio de una pre-revolución industrial y un retroceso definitivo ya de la revolución del neolítico. Además de con la plata, España participa en toda esa nueva actividad con la lana. El papel de esta materia prima en el conjunto de la vida internacional es muy notable. Contemplamos una situación opulenta en España que va a durar hasta más allá de los tiempos de Felipe II según probó Gonzalo Ánez. En un texto de las Cortes de Castilla de 1522 se habla de cómo en Segovia, en Cuenca, en Toledo los lugares están llenos de gente ocupada, rica y contenta que afecta no sólo a los naturales de estas tierras sino a un numerosísimo conjunto de forasteros que de la misma manera vivían en ellos. Se trata en suma de un país que iba hacia adelante, de un país que deseaba consolidar su base económica. A partir de 1492 con la distorsión de los cefarditas muchos de ellos muy duchos en los negocios mantienen enlaces con los españoles en general y desde luego con los conversos los cuales permanecen ya en España ya en América se abren posibilidades nuevas en nuestro mundo financiero el privado y desde luego el público. Por todo eso los agentes económicos españoles requieren angustiados a Francisco de Vitoria para que conteste a las preguntas esas que he dicho vamos a prescindir de esta riqueza en estos momentos en que se nos entra por puertas y ventanas aceptaremos como consecuencia de los mensajes de San Antonino y de otros seguidores de estos puntos de vista que ese paraíso material debe ser tapeado para que no penetremos en él que eliminemos tipos de cambio que eliminemos tipos de interés. A todo este colosal problema de ética de las finanzas se acabó dando una colosal respuesta que se observó ya en la contestación de Francisco de Vitoria en Francia primero después como catedrático en la Universidad de Salamanca y a través de sus discípulos Domingo de Soto Pedro de Valencia Diego de Covarrubias Martín Aspelcueta el famoso doctor Navarro que demostrará por ejemplo por qué no va contra la moral católica el cobro del tipo de interés y en general a través de ese grupo que su Peter y antes la RAF además de Marjorie Grace Hutchison y en su proyección americana Oreste Popescu denominan Escuela de Salamanca. En buena medida si bien como señala Fernando Sebastián no son grandes teólogos si son moralistas que impulsan muchísimo el conocimiento de la vida económica. Como indicó muy bien Pierre Vilar en los tratados de estos moralistas católicos y en los manuales de confesor que se acababan entregando a los párrocos a los conventos de Frailes había desde el siglo XVI auténticos estudios profundísimos de teoría económica. La respuesta de la Escuela de Salamanca se proporciona de modo simultáneo a su participación en el concilio de Trento. Debe señalarse que aunque no de modo explícito este preludio de lo que después se llamaría doctrina social de la Iglesia tuvo una serie de implicaciones al par escolásticas y conciliares. Un panorama muy completo de los miembros de esa escuela formada esencialmente en Salamanca y en Alcalá de sus polémicas y del ambiente de cambistas mercaderes y banqueros que existía en el periodo que va de 1517 momento de advenimiento de Carlos V y 1621 cuando fallece Felipe III es el presentado en el libro que he citado de Abelardo del Vigo Gutiérrez cambistas mercaderes y banqueros en el siglo de oro español. El profesor del Vigo lo era de teología moral fundamental y social en la facultad de teología de Burgos. Es importante esta síntesis que ofrece en la página 24 romano y dice lo que nuestros moralistas prohíben no es tanto el interés en sí cuanto una percepción del mismo por motivos intrínsecos. Si algo aparece claro es la admisión del interés en razón de los títulos extrínsecos. La propia Santa Teresa de Jesús admite el papel del interés como algo propio de la atención inherente a los negocios cuando escribe ¿con qué amistad se tratarían todos si faltase el interés de honra y de dinero? Tengo para mí que se remediaría todo. La puntualización de Vitoria enlaza con esto y dice a quien yo quisiere le rogaría mucho que no tuviese por oficio ni trato de ser cambiador porque aunque el cambio por sí sea un contrato tan lícito como el comprar o vender limpiamente o cobrar tipos de interés pero como hoy se hace en el mundo algunos son muy malos. Va a surgir así otro problema relacionado con el triunfo definitivo de la revolución industrial en la que estamos y tras la victoria de Cromwell en Inglaterra y de la revolución francesa todo resultará preparado por los pensadores y científicos de los siglos XVI y XVII. Es admisible desde el punto de vista ético que esta situación nueva financiera y productiva genere problemas capaces de atentar a la dignidad humana de modo clarísimo. A mi juicio la cuestión aparece con mucha fuerza con la revolución industrial porque hay que a mi juicio hay que comunicar los datos que sobre la situación laboral que va a aparecer ahí los planteamientos por ejemplo desde Stuart Mill hasta Mar hasta Marshall hasta la escuela de Friburgo y por razones evidentes españoles las que acaban derivándose de posturas derivadas de la religión católica todo esto hace que la religión católica se plantea en el momento de la revolución industrial que aquello que ha derivado de la escuela de Salamanca y que en principio lo había admitido y que estaba de acuerdo con ello de pronto si cogemos los documentos importantes que son las constituciones sinodales de los obispados españoles de pronto vuelve a aparecer la condena al tipo de interés y esto es un hecho del siglo XVIII que realmente merece la pena el ser destacado hay abrances y retrocesos continuos alrededor de todo esto y lo traigo a colación porque la iglesia católica fue la autora de las diversas reacciones para tratar de encontrar la adecuada ética de las finanzas en los siglos XIX y XX porque en los siglos XIX y XX ha aparecido una novedad completamente diferente y como heredera de la escuela de Salamanca la acepta no la acepta y de pronto resulta influida la iglesia y lo que existía ahí por el socialismo de catedral derivado de la Ferainfi Sociopolitique previamente la iglesia había reaccionado no mucha más allá de las famosas predicaciones que en el siglo XIX el jesuita padre Félix dirige a los burgueses parisinos en los momentos en que Guizó protestante lanza aquel famoso imperativo del enriqueceos propio de una persona como él era por su parte Félix con sus sermones en Notre Dame de París y en otros lugares de Florencia de Francia perdón que tontería señala a aquellos burgueses de que manera les podía resultar posible coordinar el ganar mediante maniobras financieras y el atender a los desheredados es el movimiento a favor del mantenimiento de la pobreza que por ejemplo en España se defiende con algo así como la necesidad de que perdure lo que se denomina comillas la mendiguez para así tener posibilidad de adquirir méritos las personas más adineradas recuérdense por ejemplo las tesis de Ortiz y Lala desde las columnas del periódico El siglo futuro quien llegó en su artículo del 5 de enero de 1891 y yo lo encontré allí esta frase El liberalismo y la pobreza es el título que pone y señala que la mendicidad fomenta el espíritu cristiano y promueve sentimientos que sin el espectáculo de la mendiguez no aflorarían en esa línea hay que colocar realidades españolas como la conferencia de San Vicente Paul o incluso la puesta en marcha de las cajas de ahorros que se vincularon muy pronto con los montes de piedad realidad importada de Italia donde precisamente como consecuencia de esa reacción en contra de los tipos de interés del siglo XVIII se intentaba escapar de la condena a los mismos y así favorecer a las gentes más humildes frente a todo esto va a surgir una reacción muy potente derivada de que al buscar una raíz filosófica a los planteamientos de los economistas clásicos en cabeza Ricardo naturalmente se encuentran con que la ciencia económica que así se ha creado se ha construido mediante un método equivocado la cuestión parecía pertinente porque la ciencia moderna no estaba avanzando como consecuencia de observaciones continuas de la realidad de las que infería una serie de regularidades y que estas eran las que se convertían en las leyes de esas ciencias que era eso de soslayar el método inductivo zambulléndose en el deductivo lo que han elaborado los clásicos basándose en el método deductivo para conocer el funcionamiento del sistema financiero no pasaba a estar defectuosamente planteado una de las consecuencias al aplicar la política este método erróneo no se veía en las tropas gigantescas de gentes desamparadas de gentes desesperadas que proliferaban por doquier eso es lo que está detrás de un intento de cambio en los planteamientos que se va a traducir en la famosa batalla del método la método strike la oposición a los clásicos está encabezada por alemanes que vinculados a la llamada escuela de berlín siguen la enseña que enarbola en la última etapa de ese combate Gustavo Schmoller y el planteamiento ético en esta dirección se va a incrementar con motivo más adelante de la gran depresión es preciso un aumento del intervencionismo del estado pero también una condena al capitalismo financiero al que Pío XI juzga así en la encíclica cuadragésimo año en 1931 comillas salta los ojos de todos en primer lugar que en nuestros tiempos no sólo se acumulan riquezas sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos que en la mayor parte de las veces no son dueños sino sólo custodios y administradores de una riqueza en depósito que ellos manejan a su voluntad y arbitrio dominio efectivo de la marcha más tiránica por aquellos que teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él sigue el Papa se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito y por esta razón administra diríase la sangre que vive toda la economía y tienen en sus manos como el alma de la misma de tal modo que nadie puede ni aún respirar contra su voluntad donde está la escuela de Salamanca en estos momentos y continúa Pío XII últimas consecuencias del espíritu individualista en la economía son esas que vosotros mismos no sólo estáis viendo sino también padeciendo la libre concurrencia se ha destruido a sí misma la dictadura económica se ha adueñado del mercado libre por consiguiente al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío la economía toda se ha hecho horrenda dice dura cruel atroz por lo que ataña a las naciones en sus relaciones mutuas de una misma fuente malan dos ríos diversos por un lado el nacionalismo y también el imperialismo económico del otro el no menos funesto y execrable internacionalismo o imperialismo internacional del dinero para el cual donde se esté bien allí se tiene la patria cierro comillas este mensaje llega incluso hasta Pablo VI quien en la encíclica Populero en Progreso de paso hace una curiosa distinción entre capitalismo e industrialización comillas por desgracia sobre estas nuevas condiciones de la sociedad industrializada ha sido construido un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico la concurrencia como ley suprema de la economía la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto sin límites ni obligaciones sociales correspondientes este liberalismo sin freno que conduce a la dictadura justamente fue denunciado por Pio XI continúa el Papa pero si es verdadero que un cierto capitalismo ha sido la causa de muchos sufrimientos de injusticias y luchas fratricidas cuyos efectos duran todavía sería injusto que se atribuiera a la industrialización misma los males que son debidos al nefasto sistema que la acompaña esta línea de condena es la que se muestra en esa obra fundamental para entender la postura de la Iglesia en relación con la ética de las finanzas que es la fundamental de José Luis Gutiérrez García conceptos fundamentales en la doctrina social de la Iglesia 1971 en el tomo primero página 177 se dice que si se compara este juicio el que hace el Papa con el que se hace del socialismo no resulta infundado afirmar que el juicio sobre el capitalismo es mucho más severo que el juicio pontificio sobre el socialismo cierro comillas por lo tanto está ahí en esta obra de José Luis Gutiérrez García este párrafo en la página 177 nada menos todo esto llevó a una aproximación a puntos de vista keynesianos pero las críticas a este de Milton Friedman como lo expone en muchos lados etcétera aparece de pronto en relación con la curva de Filiz etcétera la escuela austriaca que origina un cambio bien visible en la preparación de los centésimos años de San Juan Pablo II para cuya colaboración consulta a tan destacados economistas como Aro Robert Lucas Amartya Sen o Jeffrey Sachs y que conduce sus puntos de vista sobre la ética de las finanzas a las posturas de la escuela de Friburgo que después de todo no deja de ser una especie de derivación en el siglo XX de la escuela de Salamanca y en estos momentos se observa que se pretende dar un paso más pero en una doble dirección y dispar por una parte asumiendo bastante del mensaje de la escuela austriaca y que esto la palabra de Diego Covarrubias la verdad es que pasa a tener una importancia muy grande Jesús Huerta de Soto en un artículo reciente dice el obispo Diego de Covarrubias los escolásticos españoles y la escuela austriaca de economía surgen de la misma fuente de la mano de Menger en Viena a partir de 1871 si lo leemos veremos que cita a los escolásticos españoles a los de la escuela de Salamanca y concretamente por ejemplo al libro de Covarrubias Vete el un colacio numismático no olvidemos tampoco digo yo el homenaje de la Montpel en su ausete en Salamanca en el convento de San Esteban de pronto la escuela austriaca se encuentra con que bueno pero si esto lo han dicho estos economistas teólogos de tiempo de la escuela de Salamanca y esto es lo que tenemos nosotros que decir en oposición a lo que se está diciendo por parte de toda una serie de tesis que viene del mundo de los clásicos pero hay otro eje y el otro eje por cierto bien diferente de la marcha ética de la iglesia ante el mundo financiero y esto lo indica Francisco Javier Martínez que vive actualmente en Granada al señalar comillas me honro en considerar a Stephen Long como a un amigo no solo no he tenido ningún escrúpulo en dedicar una parte de mi escaso tiempo de estudio a traducir su obra sino que lo he hecho con la conciencia de que hacía con ello un bien a la iglesia y doy gracias al señor por haber conocido y trabajado esta obra y Stephen Long afirma que tal vez el problema que plantea el capitalismo al cristianismo sea su amenaza no tanto a la justicia como a la fe y a la caridad este problema continua no se puede evaluar en exclusiva mediante ningún análisis social de lo natural sino que exige una sociología teológica que entraría en contradicción con la sociología de Hayek o sea con la escuela australca pero no podemos dejar a un lado el planteamiento ético realmente crítico del mundo financiero globalizado que surge esencialmente en el seno de la iglesia católica iberoamericana con el nombre de teología de la liberación cuya última manifestación enlaza con una reacción que recientemente con motivo de unos acontecimientos que allí habían ocurrido criticaba Gastón Vaquero y en ese caso por supuesto que el mundo de la teología de la liberación está también radicalmente opuesta a todo lo que deriva de la escuela de Salamanca y no puedo por menos de aludir aquí a la reciente y espléndida intervención de Diego Gracia en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y que dice Diego Gracia Fubini 30 años después al exponer cómo fue posible utilizar su filosofía en una perspectiva que fue la metafísica pero no escolástica o neoescolástica ni tampoco kantiana sino hegeliana o marxista o al menos marciana fue el creador de una corriente y esto es lo que llega a Ignacio Yacuría un jesuita trasterrado a Hispanoamérica y profundamente identificado con lo que se puede denominar el espíritu de Medellín que en 1968 empezó a privilegiar el lenguaje de la liberación ese espíritu recogió lo que el médico brasileño Josué de Castro había utilizado en 1947 con el nombre de geopolítica del hambre así como la tensión centro-periferia que Raúl Previs había convertido en núcleo de su teoría de la dependencia pronto convertida en santo y seña de la Cepal no olvidemos la obra de Paula Freire Pedagogía del Oprimido en 1970 y donde condena exactamente a los teólogos de Salamanca en el año de 1968 Salazar Bondi se pregunta por la existencia o no de una filosofía latinoamericana y en 1971 dos argentinos Juan Carlos Escanone y Enrique Dassel se intentan responder a esta pregunta iniciando el movimiento de filosofía de la liberación el mismo año Gustavo Gutiérrez publica su libro Teología de la liberación la dialéctica centro-periferia en el caso de la filosofía no era tanto la de América del Norte frente a América del Sur cuanto la de la mentalidad que había nacido en Europa y que se había sentado en la iglesia desde la escuela de Salamanca frente a América y más en concreto la filosofía del ser típicamente europea frente a las necesidades reales de la población y ahí está el prestar como es el caso de Dussel continúa Diego Gracia atención a los filósofos que buscaban ir más allá de la idea del ser cuáles eran los casos de Emanuel Leviná y Xavier Subir en Sobre la Esencia Ellacuría no vio a un neoclásico sino una filosofía de la estructura Ellacuría creyó ver en Subiri una metafísica estructuralista de inmensas posibilidades con el apoyo del curso desarrollado en 1968 por Subiri Estructura dinámica de la realidad Ellacuría creyó encontrarse con los instrumentos conceptuales adecuados para construir una filosofía de la liberación y sus últimas manifestaciones han sido el libro de Gustavo Gutiérrez y Gerard Ludwig Miller Miller por cierto fue nombrado por Benedicto XVI prefecto de la congregación para la doctrina de la fe y el libro es la parte de Hipoveri teología de la liberación teología de la chiesa basado señala Gutiérrez en esa interrogación como decir al pobre al último de la sociedad que Dios le ama por eso pasa a ser fundamental lo que se denomina en el léxico de la teología de la liberación la opción preferencial por los pobres que suele exponerse con las siglas OPP en la acción preferencial por pobres en el comentario que de ese libro efectuó Rodrigo Polanco señala que la OPP es además de una opción ética fundamental una afirmación metafísica esencial pues la OPP es un camino para reconocer que existe un fundamento último que hay vínculos indisolubles entre los hombres y mujeres del mundo y que existe un proyecto ético mundial con repercusiones económicas y culturales en relación con esto Máximo Borgesi ha llegado a decir creo que la Iglesia está pagando el precio de haberse librado demasiado fácilmente de la teología de la liberación que hubiera debido ser su mayor aporte después de la caída del comunismo y en su crítica a la constitución Gaudum et Spes del Concilio Vaticano II Gutiérrez sostendrá las grandes reivindicaciones de la modernidad son acogidas con moderación y no sin reserva no hay una crítica seria de la que representa en nuestros días la dominación del capitalismo monopólico sobre las clases populares en especial aquellas de los pueblos pobres la preocupación del concilio es otra estamos en la hora del diálogo con la sociedad moderna esto haría posible tal vez continuar la cita una concepción de la teología más íntimamente conectada con estas comunidades materiales históricas y como señala Stephen Long en Divina Economía la teología y el mercado a ello hay que añadir la teología femenina de la liberación expuesta sobre todo por María Clara Bingenberg desde el punto de vista de la economía todo esto enlaza con el planteamiento ya muy superado del estructuralismo económico latinoamericano críticas a él que en estas obras aparecen porque todo culmina en el fondo con estas frases de Francisco Javier Martínez arzobispo de Granada quien en la nota al editor del libro de Stephen Long Divina Economía la teología y el mercado escribe escribe el arzobispo actual en este sentido la economía moderna ha sido y sigue siendo un disfraz de Moloch el ídolo al que se sacrificaban y se siguen sacrificando hoy dulcemente alegremente pasivamente consentidamente millones de vidas humanas en ese sentido la economía moderna es un fracaso rotundo por lo tanto tenemos aquí de nuevo una oposición a la escuela de Salamanca clarísima y de Granada todos estos autores al ocuparse de una cuestión tan esencial como la ética de las finanzas responden a una tradición de la que habla Schumpeter aquella según la cual les correspondía el derecho y el deber de definir y juzgar la política dirigir la opinión pública y determinar los objetivos deseables y eso solo es verdad muy parcialmente en el fondo cuando nos planteamos desde un punto de vista acorde con los valores de la civilización occidental con profundas raíces cristianas por supuesto no podemos ir más allá de estas palabras de John Stuart Mill el su ensayo sobre la libertad todo el que obtiene protección de la sociedad debe devolver algo por este beneficio y el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una determinada línea lo dice Stuart Mill una determinada línea de conducta con respecto a los demás esta conducta consiste primero en no bañar los intereses de otro o más bien ciertos intereses que sea por expresa disposición legal o por entendimiento tácito deben ser considerados como derechos y segundo en que cada persona carga con su cuota de los trabajos y sacrificios precisos para defender a la sociedad o a sus miembros el daño y la vejación ahora bien eso es capaz de encajar la ética de las finanzas en un planteamiento científicamente correcto en relación con las exigencias exigidas por cualquier desarrollo económico y ahí la cuestión planteada que ha de resolverse y que la escuela de Salamanca enlazando con realidades actuales lo ha hecho para que puedan los católicos ser compatibles con el desarrollo económico todo un grupo español que ha encontrado en Diego de Corrubias un una fuerza que desde luego es evidentemente colosal en la escuela de Salamanca ofrece enlaces perfectos entre el mundo capitalista cosmopolita con los avances que la escuela australica etcétera está señalando y los avances de la revolución industrial y con la moral católica más adecuada como en este momento pues parece que está demostrándose de manera continua estoy seguro que San Juan Pablo II no le importó nada el ser elogiado por esa actitud vinculada con la escuela de Salamanca en un editorial en el Wall Street Journal y esto es lo que yo traía sobre estas idas y venidas que alrededor de la escuela de Salamanca se ha producido hasta ahora mismo en el terreno de la economía y esto es todo y espero no haberles dado demasiada rata y ahora muchas gracias pues si les parece bien vamos a abrir un coloquio y bueno tenga la palabra quien quiera yo tenía un final el final mío era la escuela de Salamanca aún merece la pena para enlazar esas tesis de desarrollo y tesis católicas todo un grupo español y hispanamericano anda dando vueltas en este momento para que eso se mantenga y para que la moral católica sea precisamente la más adecuada y en ese sentido San Juan Pablo II ha dado un paso verdaderamente espléndido y que encaja maravillosamente bien con esa postura y eso es todo muchas gracias Alberto tenía su otra pregunta profesor yo tenía que preguntar una cosa ¿qué hay de cierto cómica a usted? porque a pesar de la escuela de Salamanca y su implicación digamos en el capitalismo y en el desarrollo del capitalismo hay una idea o había una idea no sé si estará ya generalizada que yo creo que la impulsó Max Weber sobre sobre que los países comparaba los países del norte de Europa con los del sur de Europa a propósito de su desarrollo económico de su desarrollo empresarial etcétera sobre todo en el siglo XIX y XVIII y él decía y creo que luego se ha dicho también y él fue que la razón por la que los países del norte de Europa habían progresado tanto y los del sur no tanto era obviamente la iglesia es decir la iglesia católica en el sur por ese pensamiento no de las escuelas de Salamanca sino pues bueno pues un poco más de medicidad o de o de menos creer en el progreso como algo intrínseco al ser humano propio había frenado en la mentalidad de los países latinos ese desarrollo empresarial y entonces decía que el progreso del norte de Europa con el sur de Europa debía ser que unos eran protestantes y otros eran católicos ¿qué hay de cierto en eso? ¿qué opina usted de esa idea? Sí claro eso está la relación Bizancio-Venecia que Venecia era católica Bizancio no era yo me prefiero perdón más al siglo XIX al desarrollo industrial bueno en el siglo XIX en el siglo XIX lo que en principio sucede a mi juicio es que la iglesia católica en ese momento se encontró con que recibía un golpe extraordinario derivado de las tesis del mundo liberal sin más y al mismo tiempo que ese mundo liberal estaba acompañado de la escuela clásica de lo que decía David Ricardo lo que decía Maltus lo que decían todas esas personas que en aquel momento pues estaban sosteniendo posturas que desde el punto de vista moral pues no eran las que encajaban con la iglesia católica y por eso se pone en aquellos momentos se pone en guardia y se pone en guardia muy defensiva muy defensiva exclusivamente de bueno hay que a los pobres sí que ha creado este sistema pues los pobres pues pues hay que darle limona etc hasta llegar a la barbaridad esa de que que señale de que hay que procurar que haya mendigos porque así seremos más cristianos pero esa esa situación es una situación que la va a cambiar Alemania Alemania la cambia en el momento que y esto quizá lo haya dejado yo mal dicho Alemania de pronto considera que la el mensaje básico del mundo de la economía es perfectamente compatible con una situación que la 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 reunión aquella que Schmoller presidió en determinado momento etc donde pasa a existir posibilidad de desarrollo y posibilidad de atención a la gente pobre y eso esa situación pues pasa a través de Ketteler a que es el que se lo enseña antes de ser León XIII Papa a León XIII el Papa de pronto vive impregnado del socialismo de Cátedra alemán que socialismo de Cátedra no tiene nada que ver con socialismo socialismo de Cátedra es posible montar un desarrollo económico que favorezca a los pobres y que además pues esté funcionando bien y sea desarrollo y eso es algo que la iglesia se pone contentísima se pone contentísima y ahí empieza la doctrina social de la iglesia de León XIII está ahí la historia del momento es ahí y es la influencia de Ketteler que es el momento de la vuelta la vista a la edad media la vuelta a la edad media en el sentido de el neogoticismo que vuelve de otra manera los cantos que deben ser los cantos religiosos etcétera etcétera y ahí eso está relacionado con la escuela histórica la escuela histórica pasa a investigar todas esas cosas y entre todas esas cosas pues se encuentra con que es posible coordinar toda esa serie de consecuencias y esa situación del neogoticismo y demás y los Ketteler y compañía todo eso pasa a tener una importancia grande en estos momentos pero eso va a ir acompañado de tendencias cada vez mayores a el intervencionismo y esa situación hacia el intervencionismo es lo que va a ir acentuándose continuamente continuamente y que tiene esa desviación que yo decía ya horrible de la teología de la liberación y por otra parte el que yo por ejemplo pues discutí mucho con con Boff que en la glanda que estuvo allí en las reuniones de teología que teníamos en la glanda y entonces él estaba convencido de que bueno la postura porque Boff entonces todavía estaba dentro de la iglesia todavía no se había casado todavía no había hecho una serie de barbaridades pero Boff en aquel momento estaba convencido de que la iglesia tenía que ser una iglesia que pactase el intervencionismo eliminase el capitalismo procurase medidas que bueno a todo más a todo más acababan pareciéndose a algunas de las cosas de Keynes etcétera etcétera es un momento muy curioso muy interesante que yo aquí he dejado demasiado a prisa porque no se le puede tener a ustedes dándole la lata con citas y citas y citas pero ahora en el coloquio sí hay ahí un momento clave que se ve que de pronto hay una una desviación una desviación que es una desviación de intervengamos intervengamos es necesario y eso es lo que lleva a esa frase de bueno condena menos al socialismo que al capitalismo el papa esa síntesis que hace José Luis Gutiérrez en su libro que todos seguramente hemos manejado yo quería aprovechar el silencio si me permites Carlos preguntar la escuela de Salamanca dice algo sobre la especulación financiera sí sí no le importa nada o sea la escuela de Salamanca los de Ocovarrubias el primero todos ellos consideran que bueno es absolutamente imaginable que una persona coja la plata y la a un precio determinado y con ese precio determinado vaya a Flandes y la coloque a otro precio totalmente diferente etcétera etcétera y que esas cosas pues se puedan hacer normalmente y que eso pues no ocurre nada es lo que tienen que hacer para para enriquecerse y son la serie de banqueros que existen por aquí y que existen dentro del imperio español etcétera y además de esto lo que sucede con el gran intercambio el gran intercambio es este la plata llega y con su precio claro llega de América de las minas americanas costó tanto a extraerlas etcétera a Sevilla o a los puertos españoles de ahí sale porque teníamos déficit a Europa Europa nos ha vendido más de esto y entonces depende de tipos de cambio etcétera etcétera y Europa con esa plata lo que hace averigua eh eh los flamencos etcétera averiguan eh que en donde esa plata tiene mucho valor y la embarcan para China y eso eh se han encontrado buques eh eh hundidos en el canal de la Mancha por ejemplo en rumbo con esa plata española que ha venido ahí que se marcha al mundo chino y luego está por otra parte la conexión China México eh que es otra conexión importante y que bueno están especulando continuamente con eh cuestiones financieras eh el tipo de cambio eh es una cosa con la que están jugando es lo que de pronto en uno de los textos que he leído se señala que Francisco de Vitoria dice pero bueno hay que andar con un poco de cuidado eh porque pueden hacerse cosas raras y eso es lo que acabó sucediendo concretamente con los empresarios castellanos los empresarios castellanos hay una tesis doctoral en la Universidad de Salamanca que aquí no 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 cite donde llevan varias contabilidades y esas y esas varias contabilidades para eh engañar de una manera o de otra y eso sí lo condena eso sí el que haya cosas oscuras cosas poco claras eso sí lo condena ahora ahora el que de pronto dentro de como es el mercado y que haya más cantidad de plata en aquel momento o menos cantidad de plata y suba y baje bueno Oreste Popescu es el que dice que la teoría cuantitativa sale en el mundo español sale en el mundo español precisamente porque como consecuencia de la plata sube el precio y entonces Felipe II pregunta por qué y eso lo resuelve Salamanca como hay más pues como hay más plata pues se pide más plata por un caballo por por una casa o por lo que sea pues se pide más y eso es inflación sí sí claro en en cierto sentido sí claro claro y que hay inflación que a su vez que se estaba puesto por aquí pero me lo he saltado el padre Mariana de pronto se da cuenta que hay algo que es verdaderamente reprobable que es la inflación que monte el Estado que el Estado de pronto de una moneda devaluada a la gente eso y que cree como consecuencia de esto una situación inflacionista que eso castiga a los más pobres hace que se ya redistribuye la renta de manera muy mala etcétera etcétera hay un trabajo muy bonito de Gonzalo Hernández de la Mola sobre la condena y la condena perdón el proceso del padre Mariana y todas las discusiones que se desarrollan alrededor del padre Mariana precisamente como consecuencia de la inflación la inflación no no se acaba condenando por el padre Mariana y admitiéndose al final por la doctrina normal de los católicos y de la iglesia el padre Mariana acabó teniendo mucha influencia en ese sentido muchas gracias no no Carlos si quería aprovechar la oportunidad de llegarle aquí que eso creo que es un grupo y quería trasladar a los tiempos más de la misma actualidad decía yo veo observando y yo veo observando todos que en determinadas zonas en determinados países en determinados momentos hay situaciones económicas más complicadas están generándose movimientos que vamos a llamar populistas movimientos que intentan un poco pues retomar alguna de las cosas que nos ha contado desde la hora media es decir esto es malo por lo tanto hay que distribuir en determinada terminología actual desahucios no después de partirlo son todos esos conceptos de tal forma que están creando estos movimientos por lo tanto de tal forma que grupos que han sido más favorables a la comunidad del mercado y al personalismo y demás pues no sé que de forma táctica o de forma realmente convencida están también moviéndose hacia ese lado es decir a un concepto más social un concepto más ético y demás que pregunta él ¿qué hueco en su opinión cree que le queda a la iglesia para que su doctrina social no termine convirtiéndose en una nueva tecnología de la generación como comentaba en el día y demás y que lógicamente pueda suponer un cierto equilibrio entre los que se supone según algunos que han generado los problemas económicos y demás y estos movimientos populistas ya no sólo en países latinoamericanos sino aquí mismo en nuestro país y con unas ideas de este tipo ¿no? que se llama la guerra armada vamos a distribuir todo y que están teniendo cierto calado social así que hueco le queda la doctrina social de la iglesia en ese caldo cultivo para realmente no ser tachado del movimiento populista más y que realmente ahora es efecto moderador que ha podido surgir su opinión bueno yo como síntesis total de esto considero que considero que el mundo de la ciencia económica la inmensa mayor parte de la ciencia económica se ha hecho al margen de la iglesia y esto es un hecho que está ahí la ciencia económica coge uno la serie de los grandes economistas y encuentra uno a eso que dice Schumpeter los que van en el autobús y no se apean del autobús ya indefinidamente y alguno que de vez en cuando sube a todo más llegan a lo más que he encontrado es Hayek Hayek dice si yo tuviese que dejar tuviese que pasar a tener alguna religión sería la católica es la única seria pero no pasa de ahí o sea los grandes economistas se han colocado fuera no están dentro de la iglesia se coge la relación de los que llamó a Juan Pablo II y no hay ni uno católico ellos van a comentar lo bien que se les trató lo inteligente que era el Papa las reacciones que tenía con las personas que estaban allí etcétera etcétera pero ni uno solo de ellos ni uno es católico hay una situación que intentó la iglesia de la universidad de Lobaina de bueno vamos a montar un centro de formación católica etcétera etcétera ha tenido una vida muy lánguida pequeña no grandes cosas pues no han salido no han salido de ahí coge uno la la universidad católica de Chile a donde manda su gente para formarse a la universidad de Chicago y los mandaron a Chicago sabiendo que allí no hay ni un católico pero que van a ser bien formados y vuelven y vuelven a la universidad católica de Chile bien formados en economía pero el otro asunto pues queda al margen y ese es un problema que por lo que sea sí puede decir usted Jovellano no era sí pero es un pequeño economista no no tiene demasiada importancia etcétera el único grupo que de pronto hace trabajos de teoría económica en serio en la escuela de Salamanca es el único el único que sí los hace sí los hace y tiene razón los que los que comentan esto que en los manuales de confesor etcétera hacen desarrollos en este sentido y desarrollos que pueden ser de teoría económica y también de economía descriptiva ese párrafo que les ha leído de Tomás de Mercado de estar de una esquina del mundo ahora pasa a ser el centro del mundo etcétera si ese ese momento existió y por causa de eso un menger por ejemplo pues coge a Diego de Covarrubias y lo cita y lo cita como autoridad para él es la excepción y eso sí me interesa el dejarlo subrayado la excepción que hasta ahora se ha tenido en la escuela de Salamanca no sé si en el futuro pues acabará apareciendo otro grupo etcétera hay inicios continuos de de bueno de crear núcleos de teoría económica que sean católicos etcétera pero todavía el grande yo no me lo he encontrado excepto vuelvo vuelvo atrás hasta los de la escuela de Salamanca muchas gracias Tomás por favor muchas gracias profesor ha sido realmente una satisfacción hoy si yo ya preguntaba ese juicio sería correcto ya ya vallo decir que cuando la iglesia ve que enormes masas de obreros se le van por culpa por el marxismo y nada por el marxismo eso produce una cierta involución que hace que todas las corrientes liberales de la escuela de Salamanca queden de alguna manera aparcadas y si eso puede ser la causa de que precisamente la iglesia católica los católicos se queden fuera de la corriente de creación del pensamiento económico si algo de eso hay por supuesto si si que quiere que la diga si pues si si lo que pasa también hay intentos de como el del arzobispo de Granada que pero como no sabe economía pues dice barbaridades puedo decirlo tranquilamente pues pues eso tratan de bueno de vinculémonos con esto y que pasa con los obreros y que pasa con esta situación etcétera sí es que es es realmente a a a mí siempre me asombró el que eh como decirlo eh el conjunto de quienes eh cambiaron las posturas de la iglesia son favorables o desfavorables a la Escuela de Salamanca la Escuela de Salamanca está ahí y ha quedado para siempre la Escuela de Salamanca merece la pena es es algo que deberían traducirse todavía más sus textos etcétera porque realmente merece la pena pero es el momento donde bueno Fernando José me dijo sí sí tienes mucho entusiasmo por la Escuela de Salamanca pero como teólogos 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 eran flojos eh y por eso lo digo ahí porque me lo dijo la autoridad teológica de Fernando Sebastián como teólogos eran flojos yo no lo sé claro no soy teólogo no lo sé cuando leo sus textos pues la verdad es que me parecen muy adecuados y muy interesantes y muy actuales y muy actuales y claro contra ellos es cuando surgen eh esto que eh que señale de eh de de las tesis de eh recientes derivadas de la teología y a la liberación que me encontré con que bueno pues estaba la raíz de Subiri y y que yo no me había enterado yo creo que es una interpretación bastante equivocada no lo sé no lo sé vaya yo no tengo más que la interpretación que se me dio de Subiri respecto a a esa a esa cuestión Subiri eh lo metemos ahí o no yo lo he citado por si acaso y con ella curía y compañía ellos por lo menos lo dicen que le parece el pensamiento de las cuestiones económicas que me parece como se pronuncian en cuestiones económicas el actual Papa Francisco vamos a ver eh hoy precisamente eh en otra reunión eh diferente eh vinculada con la Real Sociedad Geográfica he estado con eh eh se llama Sandonair con un catedrático de la Universidad Complutense muy ducho en estadísticas muy ducho eh en cuestiones relacionadas con los problemas vinculados con el clima y Sandonair señala que todo eso de que vamos hacia un calentamiento es para colocarlo entre enormes interrogaciones eh y y aporta otros datos y otras y otras cosas eh Sandonair eh Sandonair es autoridad en ese sentido pero eh y hay debates y hay discusiones el que el Papa se haya metido sin consultar adecuadamente en ese tema hoy mismo de bueno que está ocurriendo con el cambio del clima que está ocurriendo con eh eh los excesos de erosiones etcétera etcétera en el mundo eh del desarrollo y demás yo creo que tenía que haber andado con un poco más de cuidado eh es un tema muy delicado muy serio y por ahora lo que está saliendo es que el mundo de la revolución industrial que cambió todo en el conjunto del mundo el mundo de la revolución industrial es un mundo que hace que nos encontremos cada vez mejor todos todos incluso los más pobres eh de muchísimas zonas en los datos por ejemplo hay unas publicaciones de la OCDE de Angus Madison donde estudia cómo ha evolucionado los niveles de consumo etcétera del mundo del mundo y de las zonas más pobres del mundo y ha mejorado en todas partes eh que como consecuencia de eso pues exista bueno eh posibilidad de que se mueran unos tiburones en no sé qué zona eh que eh que ocurra un eh efectivamente un calentamiento si ocurre un calentamiento eh se han hecho ya experimentos si ocurre un calentamiento va a generarse una conexión mucho mayor entre el mundo del desarrollo del mundo del pacífico y el mundo europeo porque llegará por arriba por el océano ártico con lo cual no es malo no es malo porque baja el coste del transporte entonces hasta donde llega eso eh donde está la frontera donde eh andamos yo yo creo eh que eh sería hay un mundo en el Vaticano que es la Academia de Ciencias Sociales pues allí debe tratar de llevar a la mayor cantidad posible de economistas eh y que estos economistas estén allí discutiendo y puntualizando cosas para eh precisamente ese mundo y yo no se me olvidará eh que concretamente cuando eh se iba a salir la encíclica de tan espléndida de Juan Pablo II bueno circuló circuló por muchos sitios circuló hasta por España sí circuló para bueno y que les parece a ustedes esto o sea eh y si prepararse y si andar con cuidado alrededor de temas que han sido muy estudiados como son los de la economía yo de verdad que considero eh que sería aconsejable pero bueno pues eh él dirá que que tiene el apoyo el Espíritu Santo y que conviene eso porque a lo mejor como consecuencia se van a derivar otras cosas no lo sé no sé no soy teólogo y no me meto demasiado por ahí Padre Emanuel muy breve si 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 yo estudiamos territoria desde la perspectiva y la escuela de Salamanca desde la perspectiva internacionalista y del derecho y lo que y también un poco desde la teología lo que yo si puedo romper una lanza por la escuela de Salamanca en el tema de la teología es en el tema de la antropología teológica si yo difiriendo de la opinión de ese gran teólogo creo que la concepción antropológica de la escuela de Salamanca es de lo mejor que pueda haber sido y crea una visión optimista que es completamente contraria al protestantismo y a la concepción luterana del hombre entonces yo creo que y esto se nota y es una corriente como de un río que desemboca en el mar muchos kilómetros que llena o sea la vida de esperanza y de otra visión contiene de distinta de que rompe individualismo que rompe o sea esto es una realidad que parte también de ahí y que llega hasta los derechos humanos de la ONU hasta tantas realidades que están tratando de empujar con una concepción positiva de un hombre si me lo ha mejorado y completado muy bien y estoy de acuerdo estoy de acuerdo de todo lo que he leído de la Escuela de Salamanca me lo encaja pero de manera maravillosamente hasta me acuerdo un texto de el doctor Navarros que encontré en la Universidad de Coimbra y que me asombró porque estuvo allí de profesor también me asombró que cumplía todas esas normas que acaba acaba de enseñar a usted y eso es muy importante y eso sí es un punto que yo no he tocado porque no me atrevo a tocar porque tengo que andar por la parte de abajo de la economía que eso es algo que hay que seguir dándole vueltas ampliando traduciendo colocando por eso el libro de Del Vigo viene muy bien porque nos ha dado muchas pistas complementarias y yo la verdad es que respeto mucho a la escuela de Salamanca y creo que merece la pena y por eso el convento de San Esteban debería de alguna manera pues estar muy vinculado con los centros de economía que existen en el mundo y por eso hizo muy bien el grupo ese de economistas cuando abstractos sobre todo cuando fueron a poner allí unas coronas unas coronas de homenaje de homenaje a la escuela de Salamanca en 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 el convento San Esteban ese y también había que ponerlos en Segovia como rubias pues creo que no hay más preguntas entonces queda nada más agradecerle muchísimo su presencia esta tarde y todo lo que nos ha enriquecido muchísimas gracias no no me he enriquecido yo como estoy me he enriquecido yo pues buenas tardes empezamos hoy la última sesión del curso con ponente en una semana tendremos otra ultimísima sin ponente para hablar entre nosotros y tenemos el gran lujo hoy de dar la bienvenida al profesor Juan Velarde que nos va a hablar sobre el tema la escuela de Salamanca y los orígenes del capitalismo el profesor Velarde es presidente del consejo asesor académico de esta universidad y presidente de la junta de gobierno del instituto de investigaciones económicas y sociales Francisco de Vitorio es catedrático emérito de la universidad computense donde impartió durante muchos años economía aplicada el doctor honoris causa de varias universidades entre otras de esta y ha sido durante años no sé si lo sigue siendo o no consejero del tribunal de cuentas no, ya no en 1978 fue elegido académico de número en la real academia de ciencias morales y políticas que actualmente preside y como tal este año es presidente del instituto de España y consejero de estado y en 1992 recibió el premio príncipe de Asturias de ciencias sociales es miembro del patronato de la FAES su obra es muy extensa no la voy a no la voy a comentar en este seminario sobre economía de mercado capitalismo y sociedad estamos intentando adquirir los elementos necesarios para llegar a formar un diagnóstico acerca de la relación entre economía y sociedad que nos permita pensar en lo que hay que hacer para lo que podríamos llamar ir a mejor no dudo que lo que nos diga hoy nuestro ponente enriquecerá sobremanera nuestra reflexión y sin más lo cual muchas gracias tengo que decir lo primero que para mí es una satisfacción muy grande el venir a esta universidad que considero que es una de las mías y de las que la vi nacer y como consecuencia de esto no solo por el haber dado clase sino por haber tenido amistad con multitud de personas que la han dirigido he continuado vinculado con ella en muchos sentidos y por eso el venir una tarde aquí para mí es una satisfacción que puede que ustedes no acaben teniendo porque seguramente sobre estas cuestiones pues tienen cosas más interesantes cada uno de ustedes que las que yo pueda decir porque yo lo voy a centrar sobre la escuela de Salamanca y el despliegue del capitalismo su proyección hasta la actualidad este es el tema que yo he cogido porque la escuela de Salamanca empieza de crítica es una escuela crítica y en esa situación de escuela crítica en este momento está también en planteamientos críticos en muchos sentidos así que es lo que voy a tratar de bueno y la escuela de Salamanca que ocurría la escuela de Salamanca van a ser después de una revolución que acaba existiendo en la Edad Media en la Edad Media de pronto se había creado una opinión que era muy importante era preciso tener una gran precaución ante la riqueza y eso estaba giraba en torno a la relación de una frase de San Antonino el arzobispo de Florencia quien había señalado si algún comerciante ejerce su arte no para un fin honesto como es el gobierno de la familia la utilidad de la patria u otro parecido sino movido de un deseo de incrementar la riqueza comete un grave pecado comete torpe lucro y esto era el mensaje que venía de la Edad Media en aquellos momentos y con arreglo a lo que Del Vigo dice en el libro que ha publicado precisamente sobre la escuela de Salamanca etcétera etcétera los escolásticos españoles persiguieron al escribir sus sumas de moral sobre los cambios y la banca una finalidad que no es nunca hacer ciencia económica sino moral ayudar a los mercaderes cambistas banqueros y hombres de negocios en general proporcionándoles los criterios morales necesarios para conducirse como cristianos en la selva enmarañada de su actividad económico-financiera prestar un servicio a los confesores y directores de espíritu con vistas a la recta formación de las conciencias y la administración del sacramento de la penitencia cierro comillas de lo del vigo y simultáneamente todo eso con que coincide pues coincide con que la reforma también aporta un cambio y un combustible a todas estas polémicas porque Masbeber por ejemplo nos cuenta una postura muy clara una postura muy clara y que no y que está precisamente muy enlazada y no con lo de la escuela de Salamanca que es la de Lutero cuando Lutero dice Masbeber lanza diatribas contra la usura y el préstamo a interés da pruebas de una mentalidad estrictamente reaccionaria desde el punto de vista capitalista en su concepción de la ganancia frente a la escolástica tardía recordemos que insiste en el argumento de la esterilidad del dinero ya abandonado por ejemplo por anteriores como podía ser la cita de San Antonino de Florencia lo propio y específico continúa Masbeber de la reforma en contraste con la concepción católica es el haber acentuado el matiz ético y aumentado la prima religiosa concedida al trabajo en el mundo racionalizado en profesión de ahí que Lutero no llegó a basar en principios realmente nuevos o verdaderamente fundamentales su vinculación del trabajo profesional con las ideas religiosas la pureza de la doctrina como único criterio infalible de su iglesia afirmada por él cada vez más rígidamente después de 20 años de lucha constituía en sí misma un obstáculo para desenvolver puntos de vista nuevos en el terreno ético por eso el concepto de profesión mantuvo todavía en Lutero su carácter tradicionalista pero el cambio viene con con el calvinismo que parece mucho más cercano al frío espíritu jurídico y activo del empresario burgués capitalista que empieza a nacer en aquellos momentos porque el capitalismo como vamos a ver aparece en ese momento de final de la edad media y el mensisaje que llega a la reforma a partir de ese puritanismo es este comillas lo que realmente es reprobable para la moral es el descanso en la riqueza y esto el puritano Baxter lo dice muy bien en su libro Eterna Paz del Santo el gozar de los bienes con la inevitable consecuencia de sensualidad y ociosidad y la consiguiente desviación de las aspiraciones hacia una vida santa solo por ese peligro del descanso en la riqueza es esta condenable pues el reposo eterno del santo está en la otra vida pero aquí en la tierra el hombre que quiera dice que quiera asegurarse de su estado de gracia tiene que realizar las obras del que le ha enviado mientras es día según la voluntad inequívocamente revelada de Dios lo que sirve para aumentar su gloria no es el ocio ni el goce sino el obrar por tanto el primero y principal de todos los pecados es la dilapidación del tiempo la duración de la vida es demasiado breve y preciosa como para no afianzar nuestro destino perder el tiempo en la vida social en cotilleos en lujos e incluso en dedicar al sueño más tiempo del indispensable para la salud Baxter decía de seis a ocho horas como máximo es absolutamente condenable desde el punto de vista moral cierro comillas y ahí procede que los cuáqueros aún ricos procuraron que sus hijos aprendiesen profesiones por motivos éticos no utilitarios sobre esta actitud de puritanismo y de Baxter es creo fundamental además consultar el capítulo 4 de la obra de Toney religión y el auge del capitalismo por cierto este trabajo diferente para cada uno enlaza con las tesis de Adam Smith de las ventajas de la división laboral que se exponen en la riqueza de las naciones hay ahí un enlace perfecto y simultáneamente que pasa en el mundo católico concretamente en España se desarrolla otro planteamiento en torno a las riquezas y naturalmente al mundo financiero se señala a España porque para Castilla que en la Edad Media estaba fuera del gran eje de la riqueza constituido entonces por Bizancio Venecia Génova y su conexión con las ferias centroeuropeas a través del Rín y llegaba hasta el Mar del Norte con los descubrimientos de finales del siglo XV en el siglo XV todo había cambiado lo mismo sucedía desde luego para el conjunto de España va a señalar esta alteración Fray Tomás de Mercado quien dirá en su libro Suma de tratos y contratos de mercaderes aparecida en el año 1509 que comillas Sevilla y la España que la rodea de extremo del mundo se ha convertido en su centro se trata además del descubrimiento de América del momento en que Alfonso de Albuquerque llega a Malaca a Goa al estrecho de Hormuz concretamente la ciudadela de Hormuz va a caer en manos lusitanas en 1515 con lo que desaparece la intermediación que ostentaba el mundo árabe fue ese el momento en que altera la vida económica y financiera de Europa la búsqueda de la riqueza facilitada por la aparición de instrumentos financieros nuevos como la letra de cambio la partida doble los mercados de cambio de las monedas la llegada de plata de América para España de oro para Portugal aparte de ser la plata demandada ansiosamente por China y por ello en que la búsqueda de la riqueza se pone de manifiesto en los vértices del triángulo español de la nueva economía constituidos por Sevilla Lisboa y Amberes ciudad esta que enlaza con la opulencia interior de Europa es la zona ibérica que manda y ese fue el momento en que un conjunto de comerciantes españoles y Amberes considera que tienen que plantear las consecuencias de esa alteración por ello se trasladan a Francia donde acuden a Francisco de Vitoria precisamente para preguntarle si era posible mantener aún los argumentos de San Antonino porque añadían nosotros nos vamos a condenar si actuamos de modo adecuado para aprovecharnos de esta situación nueva que ha aparecido a que tenemos que renunciar como por ejemplo al cobro de los intereses para mantener la actividad económica que se nos viene encima a causa de esta nueva situación dado que la salvación es lo más importante dejamos pues el campo libre a holandeses protestantes y otros nuevos herejes que aparecen justificando el enriquecimiento derivado del aprovechamiento intenso de esta nueva situación y que unen ese enriquecimiento como señal de la gracia divina en resumidas cuentas abandonamos o no era este un planteamiento lógico porque aquellos traficantes estaban actuando nada menos que en ocho terrenos fundamentales que eran fuentes de riqueza en primer lugar existían empresas importadoras nuevas y en auge que eran desconocidas hasta entonces además como acabo de decir habían aparecido instrumentos nuevos en los mercados financieros Simón Ruiz en Medina del Campo montó para obtener más riqueza cuatro diferentes sistemas de partida doble esto indicaba que habían surgido nuevos métodos cuantitativos muy especialmente derivados de esa contabilidad por partida doble además nos encontramos con que comienza la llegada de productos nuevos de forma masiva no se trata únicamente de las especias se observa la arribada de la plata la que llega a España es absorbida ávidamente por el resto de Europa en cantidades tales que concluye por alterar los mecanismos financieros del continente la teoría cuantitativa se ha demostrado por Orestes Popescu un estudio muy bonito que hizo en Buenos Aires que surge de ahí y en el ámbito español se observa también el desarrollo de formas de contratación masivas al mismo tiempo que aparecen nuevas tecnologías prácticamente innovadas hasta entonces existe pues lo que podría calificarse como el inicio de una pre-revolución industrial y un retroceso definitivo ya de la revolución del neolítico además de con la plata España participa en toda esa nueva actividad con la lana el papel de esta materia prima en el conjunto de la vida internacional es muy notable contemplamos una situación opulenta en España que va a durar hasta más allá de los tiempos de Felipe II según probó Gonzalo Ánez en un texto de las Cortes de Castilla de 1522 se habla de cómo en Segovia en Cuenca en Toledo los lugares están llenos de gente ocupada rica y contenta que afecta no sólo a los naturales de estas tierras sino a un numerosísimo conjunto de forasteros que de la misma manera vivían en ellos se trata en suma de un país que iba hacia adelante de un país que deseaba consolidar su base económica a partir de 1492 con la distorsión de los cefarditas muchos de ellos muy duchos en los negocios mantienen enlaces con los españoles en general y desde luego con los conversos los cuales permanecen ya en España ya en América se abren posibilidades nuevas en nuestro mundo financiero el privado y desde luego el público por todo eso los agentes económicos españoles requieren angustiados a Francisco de Vitoria para que conteste a las preguntas esas que he dicho vamos a prescindir de esta riqueza en estos momentos en que se nos entra por puertas y ventanas aceptaremos como consecuencia de los mensajes de San Antonino y otros seguidores de estos puntos de vista que ese paraíso material debe ser tapeado para que no penetremos en él que eliminemos tipos de cambio que eliminemos tipos de interés a todo este colosal problema de ética de las finanzas se acabó dando una colosal respuesta que se observó ya en la contestación de Francisco de Vitoria en Francia primero después como catedrático en la Universidad de Salamanca y a través de sus discípulos Domingo de Soto Pedro de Valencia Diego de Covarrubias Martín Aspelcueta el famoso doctor Navarro que demostrará por ejemplo por qué no va contra la moral católica el cobro del tipo de interés y en general a través de ese grupo que su Peter y antes la RAF además de Marjorie Grace Hutchison y en su proyección americana Oreste Popescu denominan Escuela de Salamanca en buena medida si bien como señala Fernando Sebastián no son grandes teólogos si son moralistas que impulsan muchísimo el conocimiento de la vida económica como indicó muy bien Pierre Vilar en los tratados de estos moralistas católicos y en los manuales de confesor que se acababan entregando a los párrocos a los conventos de Frailes había desde el siglo XVI auténticos estudios profundísimos de teoría económica la respuesta de la Escuela de Salamanca se proporciona de modo simultáneo a su participación en el concilio de Trento debe señalarse que aunque no de modo explícito este preludio de lo que después se llamaría doctrina social de la Iglesia tuvo una serie de implicaciones al par escolásticas y conciliares un panorama muy completo de los miembros de esa escuela formada esencialmente en Salamanca y en Alcalá de sus polémicas y del ambiente de cambistas mercaderes y banqueros que existían en el periodo que va de 1517 momento de advenimiento de Carlos V y 1621 cuando fallece Felipe III es el presentado en el libro que he citado de Abelardo del Vigo Gutiérrez camistas mercaderes y banqueros en el siglo de oro español el profesor del Vigo lo era de teología moral fundamental y social en la facultad de teología de Burgos es importante esta síntesis que ofrece en la página 24 romano y dice lo que nuestros moralistas prohíben no es tanto el interés en sí cuanto una percepción del mismo por motivos intrínsecos si algo aparece claro es la admisión del interés en razón de los títulos extrínsecos la propia Santa Teresa de Jesús admite el papel del interés como algo propio de la atención inherente a los negocios cuando escribe con qué amistad se tratarían todos si faltase el interés de honra y de dinero tengo para mí que se remediaría todo la puntualización de Vitoria enlaza con esto y dice a quien yo quisiere le rogaría mucho que no tuviese por oficio ni trato ser cambiador porque aunque el cambio por sí sea un contrato tan lícito como el comprar o vender limpiamente o cobrar tipos de interés pero como hoy se hace en el mundo algunos son muy malos va a surgir así otro problema relacionado con el triunfo definitivo de la revolución industrial en la que estamos y tras la victoria de Cromwell en Inglaterra y de la revolución francesa todo resultará preparado por los pensadores y científicos de los siglos XVI y XVII es admisible desde el punto de vista ético que esta situación nueva financiera y productiva genere problemas capaces de atentar a la dignidad humana de modo clarísimo a mi juicio la cuestión aparece con mucha fuerza con la revolución industrial porque hay que a mi juicio hay que comunicar los datos que sobre la situación laboral que va a aparecer ahí los planteamientos por ejemplo desde Stuart Mill hasta Mar hasta Marshall hasta la escuela de Friburgo y por razones evidentes españoles las que acaban derivándose de posturas derivadas de la religión católica todo esto hace que la religión católica se plantea en el momento de la revolución industrial que aquello que ha derivado de la escuela de Salamanca y que en principio lo había admitido y que estaba de acuerdo con ello de pronto si cogemos los documentos importantes que son las constituciones sinodales de los obispados españoles de pronto vuelve a aparecer la condena al tipo de interés y esto es un hecho del siglo XVIII que realmente merece la pena el ser destacado hay abrances y retrocesos continuos alrededor de todo esto y lo traigo a colación porque la iglesia católica fue la autora de las diversas reacciones para tratar de encontrar la adecuada ética de las finanzas en los siglos XIX y XX porque en los siglos XIX y XX ha aparecido una novedad completamente diferente y como heredera de la escuela de Salamanca la acepta no la acepta y de pronto resulta influida la iglesia y lo que existía ahí por el socialismo de catedral derivado de la Ferainfi Sociopolitique previamente la iglesia había reaccionado no mucha más allá de las famosas predicaciones que en el siglo XIX el jesuita padre Félix dirige a los burgueses parisinos en los momentos en que Guizó protestante lanza aquel famoso imperativo del enriqueceos propio de una persona como él era por su parte Félix con sus sermones en Notre Dame de París y en otros lugares de Florencia de Francia perdón que tontería señala a aquellos burgueses de qué manera les podía resultar posible coordinar el ganar mediante maniobras financieras y el atender a los desheredados es el movimiento a favor del mantenimiento de la pobreza que por ejemplo en España se defiende con algo así como la necesidad de que perdure lo que se denomina comillas la mendiguez para así tener posibilidad de adquirir méritos las personas más adineradas recuérdense por ejemplo las tesis de Ortiz y Lala desde las columnas de el periódico El siglo futuro quien llegó en su artículo del 5 de enero de 1891 y yo lo encontré allí esta frase El liberalismo y la pobreza es el título que pone y señala que la mendicidad fomenta el espíritu cristiano y promueve sentimientos que sin el espectáculo de la mendiguez no aflorarían en esa línea hay que colocar realidades españolas como la conferencia de San Vicente Paul o incluso la puesta en marcha de las cajas de ahorros que se vincularon muy pronto con los montes de piedad realidad importada de Italia donde precisamente como consecuencia de esa reacción en contra de los tipos de interés del siglo XVIII se intentaba escapar de la condena a los mismos y así favorecer a las gentes más humildes frente a todo esto va a surgir una reacción muy potente derivada de que al buscar una raíz filosófica a los planteamientos de los economistas clásicos en cabeza Ricardo naturalmente se encuentran con que la ciencia económica que así se ha creado se ha construido mediante un método equivocado la cuestión parecía pertinente porque la ciencia moderna no estaba avanzando como consecuencia de observaciones continuas de la realidad de las que infería una serie de regularidades y que estas eran las que se convertían en las leyes de esas ciencias que era eso de sosballar el método inductivo zambulléndose en el deductivo lo que han elaborado los clásicos basándose en el método deductivo para conocer el funcionamiento del sistema financiero no pasaba a estar defectuosamente planteado una de las consecuencias al aplicar la política este método erróneo no se veía en las tropas gigantescas de gentes desamparadas ni de gentes desesperadas que proliferaban por doquier eso es lo que está detrás de un intento de cambio en los planteamientos que se va a traducir en la famosa batalla del método al método la oposición a los clásicos está encabezada por alemanes que vinculados a la llamada escuela de berlín siguen la enseña que enarbola en la última etapa de ese combate Gustavo Schmoller y el planteamiento ético en esta dirección se va a incrementar con motivo más adelante de la gran depresión es preciso un aumento del intervencionismo del estado pero también una condena al capitalismo financiero al que Pío XI juzga así en la encíclica 40º ano en 1931 comillas salta los ojos de todos en primer lugar que en nuestros tiempos no sólo se acumulan riquezas sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos que en la mayor parte de las veces no son dueños sino sólo custodios y administradores de una riqueza en depósito que ellos manejan a su voluntad y arbitrio dominio efectivo de la marcha más tiránica por aquellos que teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él sigue el Papa se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito y por esta razón administra diríase la sangre que vive toda la economía y tienen en sus manos como el alma de la misma de tal modo que nadie puede ni aún respirar contra su voluntad ¿dónde está la escuela de Salamanca en estos momentos? y continúa Pío XII últimas consecuencias del espíritu individualista en la economía son esas que vosotros mismos no sólo estáis viendo sino también padeciendo la libre concurrencia se ha destruido a sí misma la dictadura económica se ha adueñado del mercado libre por consiguiente al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío la economía toda se ha hecho horrenda dice dura cruel atroz por lo que ataña a las naciones en sus relaciones mutuas de una misma fuente malan dos ríos diversos por un lado el nacionalismo y también el imperialismo económico del otro el no menos funesto y execrable internacionalismo o imperialismo internacional del dinero para el cual donde se esté bien ahí se tiene la patria cierro comillas este mensaje llega incluso hasta Pablo VI quien en la encíclica popular un progreso de paso hace una curiosa distinción entre capitalismo e industrialización comillas por desgracia sobre estas nuevas condiciones de la sociedad industrializada ha sido construido un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico la concurrencia como ley suprema de la economía la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto sin límites ni obligaciones sociales correspondientes este liberalismo sin freno que conduce a la dictadura justamente fue denunciado por Pío XI continúa el Papa pero si es verdadero que un cierto capitalismo ha sido la causa de muchos sufrimientos de injusticias y luchas fratricidas cuyos efectos duran todavía sería injusto que se atribuiera a la industrialización misma los males que son debidos al nefasto sistema que la acompaña esta línea de condena es la que se muestra en esa obra fundamental para entender la postura de la iglesia en relación con la ética de las finanzas que es la fundamental de José Luis Gutiérrez García conceptos fundamentales en la doctrina social de la iglesia 1971 en el tomo primero página 177 se dice que si se compara este juicio el que hace el Papa con el que se hace del socialismo no resulta infundado afirmar que el juicio sobre el capitalismo es mucho más severo que el juicio pontificio sobre el socialismo cierro comillas por lo tanto está ahí en esta obra de José Luis Gutiérrez García este párrafo en la página 177 nada menos todo esto llevó a una aproximación a puntos de vista keynesianos pero tras las críticas a este de Milton Friedman como lo expone en muchos lados etcétera aparece de pronto en relación con la curva de Phillips etcétera la escuela austriaca que origina un cambio bien visible en la preparación de los centésimos anos de San Juan Pablo II para cuya colaboración consulta a tan destacados economistas como Aro Robert Lucas Amartya Sen o Jeffrey Sachs y que conduce en sus puntos de vista sobre la ética de las finanzas a las posturas de la escuela de Friburgo que después de todo no deja de ser una especie de derivación en el siglo XX de la escuela de Saramanca y en estos momentos se observa que se pretende dar un paso más pero en una doble dirección y dispar por una parte asumiendo bastante del mensaje de la escuela austriaca y que esto la palabra de Diego Covarrubias la verdad es que pasa a tener una importancia muy grande Jesús Huerta de Soto en un artículo reciente dice el obispo Diego de Covarrubias los escolásticos españoles y la escuela austriaca de economía surgen de la misma fuente de la mano de Menger en Viena a partir de 1871 si lo leemos veremos que cita a los escolásticos españoles a los de la escuela de Salamanca y concretamente por ejemplo al libro de Covarrubias Veter un Colacio Numismaticum no olvidemos tampoco digo yo el homenaje de la Montpel en su ausete en Salamanca en el convento de San Esteban de pronto la escuela austriaca se encuentra con que bueno pero si esto lo han dicho estos economistas teólogos de tiempo de la escuela de Salamanca y esto es lo que tenemos nosotros que decir en oposición a lo que se está diciendo por parte de toda una serie de tesis que viene del mundo de los clásicos pero hay otro eje y el otro eje por cierto bien diferente de la marcha ética de la iglesia ante el mundo financiero y esto lo indica Francisco Javier Martínez que vive actualmente en Granada al señalar comillas me honro en considerar a Stephen Long como a un amigo no solo no he tenido ningún escrúpulo en dedicar una parte de mi escaso tiempo de estudio a traducir su obra sino que lo he hecho con la conciencia de que hacía con ello un bien a la iglesia y doy gracias al señor por haber conocido y trabajado esta obra y Stephen Long afirma que tal vez comillas tal vez el problema que plantea el capitalismo al cristianismo sea su amenaza no tanto a la justicia como a la fe y a la caridad este problema continúa no se puede evaluar en exclusiva mediante ningún análisis social de lo natural sino que exige una sociología teológica que entraría en contradicción con la sociología de Hayek o sea o la escuela australca pero no podemos dejar a un lado el planteamiento ético realmente crítico del mundo financiero globalizado que surge esencialmente en el seno de la iglesia católica iberoamericana con el nombre de teología de la liberación cuya última manifestación enlaza con una reacción que recientemente con motivo de unos acontecimientos que allí habían ocurrido criticaba Gastón Vaquero y en ese caso por supuesto que el mundo de la teología de la liberación está también radicalmente opuesta a todo lo que deriva de la escuela de Salamanca y no puedo por menos deludir aquí a la reciente y espléndida intervención de Diego Gracia en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y que dice Diego Gracia Zubini 30 años después al exponer cómo fue posible utilizar su filosofía en una perspectiva que fue la metafísica pero no escolástica o neoescolástica ni tampoco kantiana sino hegeliana o marxista o al menos marciana fue el creador de una corriente y esto es lo que llega a Ignacio Yacuría un jesuita trasterrado a Hispanoamérica y profundamente identificado con lo que se puede denominar el espíritu de Medellín que en 1968 empezó a privilegiar el lenguaje de la liberación ese espíritu ese espíritu recogió lo que el médico brasileño Josué de Castro había utilizado en 1947 con el nombre de Geopolítica del Hambre así como la tensión centro-periferia que Raúl Previs había convertido en núcleo de su teoría de la dependencia pronto convertida en Santo y Seña de la Cepal no olvidemos la obra de Paula Freire Pedagogía del Oprimido en 1970 y donde condena exactamente a los teólogos de Salamanca en el año de 1968 Salazar Bondi se pregunta por la existencia o no de una filosofía latinoamericana y en 1971 dos argentinos Juan Carlos Escanone y Enrique Dassel se intentan responder a esta pregunta iniciando el movimiento de filosofía de la liberación el mismo año Gustavo Gutiérrez publica su libro Teología de la liberación la dialéctica centro-periferia en el caso de la filosofía no era tanto la de América del Norte frente a América del Sur cuanto la de la mentalidad que había nacido en Europa y que se había sentado en la iglesia desde la escuela de Salamanca frente a América y más en concreto la filosofía del ser típicamente europea frente a las necesidades reales de la población y ahí está el prestar como es el caso de Dussel continúa Diego Gracia atención a los filósofos que buscaban ir más allá de la idea del ser cuáles eran los casos de Emanuel Levinas y Xavier Subiri en Sobre la Esencia Eyacuría no vio a un neoclásico sino una filosofía de la estructura Eyacuría creyó ver en Subiri una metafísica estructuralista de inmensas posibilidades con el apoyo del curso desarrollado en 1968 por Subiri Estructura dinámica de la realidad Eyacuría creyó encontrarse con los instrumentos conceptuales adecuados para construir una filosofía de la liberación y sus últimas manifestaciones han sido el libro de Gustavo Gutiérrez y Gerard Ludwig Miller Miller por cierto fue nombrado por Benedicto XVI prefecto de la congregación para la doctrina de la fe y el libro es la parte de Teología de la liberación Teología de la chiesa basado señala Gutiérrez en esa interrogación ¿cómo decir al pobre al último de la sociedad que Dios le ama? por eso pasa a ser fundamental lo que se denomina en el léxico de la teología de la liberación la opción prevenencial por los pobres que suele exponerse con las siglas OPP la liberación preferencial por pobres en el comentario que de ese libro efectuó Rodrigo Polanco señala que la OPP es además de una opción ética fundamental una afirmación metafísica esencial pues la OPP es un camino para reconocer que existe un fundamento último que hay vínculos indisolubles entre los hombres y mujeres del mundo y que existe un proyecto ético mundial con repercusiones económicas y culturales en relación con esto Máximo Borgesi ha llegado a decir creo que la iglesia está pagando el precio de haberse librado demasiado fácilmente de la teología de la liberación que hubiera debido ser su mayor aporte después de la caída del comunismo y en su crítica a la constitución Gaudum et Spes del concilio Vaticano II Gutiérrez sostendrá las grandes reivindicaciones de la modernidad son acogidas con moderación y no sin reserva no hay una crítica seria de la que representa en nuestros días la dominación del capitalismo monopólico sobre las clases populares en especial aquellas de los pueblos pobres la preocupación del concilio es otra estamos en la hora del diálogo con la sociedad moderna esto haría posible tal vez continuada la cita una concepción de la teología más íntimamente conectada con estas comunidades materiales históricas y como señala Stephen Long en Divina Economía la teología y el mercado a ello hay que añadir la teología femenina de la liberación expuesta sobre todo por María Clara Bingenberg desde el punto de vista de la economía todo esto enlaza con el planteamiento ya muy superado del estructuralismo económico latinoamericano críticas a él que en estas obras aparecen porque todo culmina en el fondo con estas frases de Francisco Javier Martínez arzobispo de Granada quien en la nota al editor del libro de Stephen Long Divina Economía la teología y el mercado escribe escribe el arzobispo actual en ese sentido la economía moderna ha sido y sigue siendo un disfraz de Moloch el ídolo al que se sacrificaban y se siguen sacrificando hoy dulcemente alegremente pasivamente consentidamente millones de vidas humanas en ese sentido la economía moderna es un fracaso rotundo por lo tanto tenemos aquí de nuevo una oposición a la escuela de Salamanca clarísima y de Granada todos estos autores al ocuparse de una cuestión tan esencial como la ética de las finanzas responden a una tradición de la que habla Schumpeter aquella según la cual les correspondía el derecho y el deber de definir y juzgar la política dirigir la opinión pública y determinar los objetivos deseables y eso solo es verdad muy parcialmente en el fondo cuando nos planteamos desde un punto de vista acorde con los valores de la civilización occidental con profundas raíces cristianas por supuesto no podemos ir más allá de estas palabras de John Stuart Mill el suyo ensayo sobre la libertad todo el que obtiene protección de la sociedad debe devolver algo por este beneficio y el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una determinada línea lo dice Stuart Mill una determinada línea de conducta con respecto a los demás esta conducta consiste primero en no bañar los intereses de otro o más bien ciertos intereses que sea por expresa disposición legal o por entendimiento tácito deben ser considerados como derechos y segundo en que cada persona carga con su cuota de los trabajos y sacrificios precisos para defender la sociedad o a sus miembros del daño y la vejación ahora bien eso es capaz de encajar la ética de las finanzas en un planteamiento científicamente correcto en relación con las exigencias exigidas por cualquier desarrollo económico y ahí la cuestión planteada que ha de resolverse y que la escuela de Salamanca enlazando con realidades actuales lo ha hecho para que puedan los católicos ser compatibles con el desarrollo económico todo un grupo español que ha encontrado en Diego de Corrubias una fuerza que desde luego es evidentemente colosal en la escuela de Salamanca ofrece enlaces perfectos entre el mundo capitalista cosmopolita con los avances que la escuela austral etcétera está señalando y los avances de la revolución industrial y con la moral católica más adecuada como en este momento pues parece que está demostrándose de manera continua estoy seguro que San Juan Pablo II no le importó nada el ser elogiado por esa actitud vinculada con la escuela de Salamanca en un editorial en el Wall Street Journal y esto es lo que yo traía sobre estas idas y venidas que alrededor de la escuela de Salamanca se ha producido hasta ahora mismo en el terreno de la economía y esto es todo y espero no haberles dado demasiado y ahora muchas gracias aplausos 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 aplausos